Últimas noticias internacionales Biden anuncia cambios radicales en la política climática de los Estados Unidos Paralización de la construcción del muro en la frontera con México costará miles de empleos Amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales donde a diario les ofrecemos un recuento del acontecer noticioso de lo que está ocurriendo en nuestro planeta Hoy, como ya les hemos anunciado, vamos a conversar sobre las consecuencias de algunas de las medidas y órdenes que está tomando la administración de Joe Biden en sus primeras decisiones de gobierno La primera, amigos, tiene que ver con el cambio de la política climática que realmente ha sido un cambio totalmente radical con respecto a lo que planteaba el presidente saliente De hecho, Joe Biden reveló recientemente los detalles de un conjunto de medidas y de amplias acciones ejecutivas ambientales destinadas a abordar lo que él ha denominado la amenaza existencial del cambio climático Las nuevas políticas de la administración de Biden aplican para todo el gobierno y buscan colocar, escuchen bien, el cambio climático en el centro de la política interna de los Estados Unidos de seguridad nacional y en la política exterior Esto ha generado bastantes críticas en Estados Unidos debido al alto costo y a las posibles pérdidas de empleo que pudieran traer las nuevas medidas que se tomen El equipo que está encarando este tema en la Casa Blanca está encabezado por John Kerry quien tiene ahora el cargo de enviado especial para el clima y recordemos que él fue secretario de Estado durante la presidencia de Barack Obama También está integrado este equipo por Gina McCarthy quien es asesora climática nacional de Biden Biden al hacer estos anuncios no abordó de manera directa el impacto que pudieran tener estas medidas en la pérdida de empleos en Estados Unidos justo en momentos en que hay una gran pérdida de empleo debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 Lo que señalan los expertos en esta materia es que el cambio hacia fuentes de energía renovable pudiera de alguna manera impactar de forma negativa en la creación de empleos en los Estados Unidos pese a que Joe Biden enfatizó en que se crearán nuevos empleos en la industria de la energía renovable En una conferencia de prensa Biden señaló que esta orden ejecutiva sí se trata de trabajos trabajos sindicales bien pagados Se trata de que los trabajadores reconstruyan nuestra economía mejor que antes Fueron las palabras textuales de Biden quien agregó que se trata de un enfoque para todo el gobierno esto de poner el cambio climático en el centro de la política interna de seguridad nacional y exterior Podemos poner a millones de estadounidenses en el trabajo de modernizar nuestros sistemas de agua, transporte nuestra infraestructura energética para resistir los impactos del clima extremo Estas son parte de las declaraciones que dio Biden en la Casa Blanca sobre esta materia De acuerdo con el equipo que está trabajando con Biden en esta materia Se trata de una orden ejecutiva que establece una oficina de política climática nacional en la Casa Blanca y dirige a todos los que trabajan para el presidente a usar las herramientas que tengan a disposición para resolver la crisis climática porque se va a adaptar un enfoque de gobierno un enfoque que sea completo y que abarque toda la economía con energía limpia De hecho lo que se está hablando amigos es de un compromiso de la inversión de 40% en energía limpia hacia las comunidades desfavorecidas para que puedan beneficiarse de los nuevos trabajos que se creen que van a estar disponibles y poder trabajar en un futuro mejor no solo para los estadounidenses sino para el mundo entero Asimismo este equipo de trabajo gubernamental ha señalado que se volverán a unir al acuerdo climático de París para ayudar a combatir esta crisis por lo que la administración de Biden está tratando de tomar medidas drásticas en este sentido Recordemos que el presidente saliente dejó de formar parte de estos tratados internacionales unas decisiones que fueron fuertemente criticadas en todo el mundo Pero pasemos de inmediato a la siguiente noticia también relacionada con las consecuencias de una medida muy drástica que tomó Joe Biden el mismo día en que asumió el poder asumió la presidencia de los Estados Unidos y fue la paralización de la construcción del muro fronterizo que existe entre México y Estados Unidos y que constituyó una de las principales banderas una de las principales promesas de la administración saliente Pues bien, el mismo día en que Biden asumía la presidencia estaba dando una orden ejecutiva para paralizar esta construcción que de acuerdo con la administración saliente alcanzó unas 450 millas es decir, más de 700.000 kilómetros de construcción de un muro, de una valla que separa el territorio de los Estados Unidos del territorio mexicano Esto para proteger la seguridad de Estados Unidos Sin embargo, Biden de inmediato ordenó la suspensión de esta construcción Lo que se está señalando, amigos, en estos momentos es que esta medida tomada por Biden afectará definitivamente la construcción sobre todo en esta zona fronteriza y no solo podrían perderse unos 5.000 empleos directos sino que las empresas que trabajan en esta área, en esta zona pudieran resultar seriamente afectadas Al menos así opina el exdirector de operaciones y excomisionado interino de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos Mark Morgan quien asegura que esta decisión de Joe Biden le costará el sustento al menos a unos 5.000 trabajadores de la construcción en estos momentos que dependen de estos puestos de trabajo La orden que dio Biden señaló que será política de su administración que no se desvíen dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo También está dirigiendo Biden los esfuerzos hacia una revisión cuidadosa de todos los recursos que fueron asignados o redirigidos para construir este muro en la frontera con México Y es que el Congreso de los Estados Unidos amigos, ya había asignado 1.4 mil millones de dólares para la construcción de este muro en el paquete de la Autorización de Defensa Nacional para este año 2021 Ahora bien, Morgan quien ha sido un ferviente opositor a esta suspensión de la construcción del muro señaló que aquellas industrias como de acero, concreto y tecnología que suministran los materiales para estos muros también se verán afectadas Ahora tengan en cuenta dijo a los medios de comunicación que se les pagará por lo que han producido hasta ahora pero pudieran perder sus ingresos futuros Por cierto, amigos que todas las compañías constructoras que están en esa zona fueron notificadas de que tenían que paralizar la construcción todas las labores que realizaban de construcción a más tardar el miércoles de esta semana siguiendo las pautas establecidas en la orden ejecutiva y fue una información que fue confirmada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos Se había señalado amigos recientemente que aunque Biden había dado esa orden todavía las empresas seguían con sus labores de construcción en las zonas donde se encuentra el muro y a propósito se ha indicado que la orden ciertamente permite que los contratistas continúen trabajando en caso de que deban hacer trabajos de reparaciones relacionadas con la seguridad de la infraestructura y con el sitio donde se encuentra el proyecto en estos momentos es decir si hay labores pendientes por realizar para evitar que la infraestructura termine convirtiéndose en un problema de seguridad para la zona o para los habitantes de esas regiones entonces si deben continuar con los trabajos de construcción sin embargo lo que se había denunciado al menos por algunos grupos ambientalistas es que aparentemente algunas de estas empresas estaban desoyendo la orden ejecutiva de Biden y seguían trabajando en estas zonas como a la espera de que tal vez se diera una orden distinta sin embargo es el ejército de los Estados Unidos quien ahora tendrá la batuta y la responsabilidad de lograr que estas actividades se paralicen y ustedes amigos que opinan sobre estas medidas que está tomando Biden que opinan sobre el impacto que puedan tener en la economía de Estados Unidos las decisiones radicales en el tema climático y la paralización del muro en la frontera por favor déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros y si ustedes se han visto afectados de alguna manera por estas decisiones por favor dénoslo a conocer muchas gracias por su sintonía y por su preferencia hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!